Hay un conflicto que se inició el 5 de junio, por cierto, estando nosotros todavía en la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, que fue una protesta pacífica que empezaron a desarrollar trabajadores activos al interior de la planta por una serie de reclamos que tienen que ver con la negativa de la empresa a reconocer el Consejo de Trabajadores, el sindicato, la persecución y terrorismo patronal, diferencias de salarios en trabajadores que realizan la misma función, una serie de temas que tienen que ver con rémoras del pasado que no se habían cumplido, ahí han habido innumerables conflictos y cerca de 12 gerentes en 5 años han pasado por esa planta. Esa es una planta que llegó al país producto del encuentro de empresas recuperadas, porque la tecnología es brasilera y viene de una planta que recuperaron los trabajadores brasileros en una sola llamada Joint Point en Brasil y se transfirió aquí al Estado venezolano. producto de esta reclamación pacífica al interior de la planta, reclamación pacífica en la que participaron todos los trabajadores. Yo aprovecho para felicitar de verdad, de la mejor manera.